La culpa de todo la tienes tú. ¿Yo por qué? Si no le hubieras prohibido trabajar en el circo, a estas horas estaría tan feliz. Y no que así, que al repordimiento tendrás toda la vida. Abuela, yo creo que te estás pasando, ¿no? ¿Pasando? Dios sabe cómo vamos a encontrar a tu pobre hermana. Coja o paralítica, eso sí vive todavía. Mamá, por favor. Ay, señor, ¿por qué se quedaría en el colegio? Eso digo yo, ¿por qué se quedaría allí haciéndose pasar por Paulina? Pues ya te lo dije, porque te tenían miedo. Y los hijos lo que deben tener a los padres es cariño y no miedo. Y los padres a los hijos más, que para eso son sus hijos. ¿Que quería trabajar en el circo? Pues haberla dejado. Que no creo que sea malo hacer reír a los niños. Si yo hubiera sabido que para ella era tan importante. Ah, sí, claro. Si vieras ahora a la pobre Teresa, sana y salva, sin haber sufrido siquiera un arañazo, la dejarías que trabajara en el circo, ¿verdad? Lo que ella quisiera. Daría cualquier cosa porque no le hubiese pasado nada. Ah, sí, vaya. ¿Has oído? Pobrecita mía, qué lástima. ¡Qué lástima que no te pueda oír!